Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues nosotros bien. Pues ahora sí vamos a seguir con lo que son la serie de los grandes enigmas del ocultismo y vamos a continuar con lo que es el reino del mal en la serie de demonología que está dentro de esta serie también. Bien, y vamos a continuar con lo que es el reino santo o el sanctum regnum, que se refiere a cómo están organizados en sí los demonios. Y vamos a ver, ya les había dicho que había una primera jerarquía, una segunda y una tercera. Luego también otro grimorio u otra clasificación, pues se dividía en espíritus supremos, superiores y etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo podrán ver en el pasado video-video sobre demonología que se encuentra precisamente en la lista de reproducción llamada Grandes Enigmas del Ocultismo. Bueno, vamos a seguir entonces con el sanctum regnum. Voy a aclarar una cosa. Cada vez que yo diga el nombre de un demonio, voy a decir alguna fórmula para ejemplificar lo que se debe de decir cada vez que se nombre a uno. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es el sanctum regnum. El gran grimorio fue editado en el siglo XVIII con la traducción de Antonio Ventiana del Rabino. El contenido de este libro se dice que fue tomado de las llaves del rey Salomón. El sanctum regnum es parte de el gran grimorio y contiene invocaciones diabólicas, así como una clasificación completa de los nombres y cargos del gota infernal. El libro de oro de la nobleza demoníaca y además la guía oficial de los altos cargos del estado del diablo y de los caballeros de la orden de la mosca, a quien pido a Dios que reprima, ate y que jamás deje salir por intercesión de Santa María y de San Miguel. Según los demonólogos, Satán, que Dios lo reprima siempre, ya no es el soberano del infierno y ha sido destronado por Belzebú, a quien San Miguel Arcángel ate por siempre. Ahora, él ha quedado reducido a ser el jefe del partido de la oposición. Es como si los partidos opuestos se hubieran repartido el dominio del mundo y de los hombres, asumiendo Belzebú del patronato de la superstición y Satán el de la razón. Según otras fuentes, la revolución iniciada en el cielo entre los ángeles habría de repetirse en el infierno entre los demonios, como también lo haría en la tierra entre los hombres. Las descripciones de estos y otros demonios son las siguientes. ¿Quién es entonces el emperador y jefe supremo? Belzebú, Ave María Purísima, Impecatis Concepit. Amén. Este nombre hebreo derivado de Baal-Sebob, o señor de las moscas, amo de la inmundicia. Es el segundo demonio con más poderío después de Satán, e incluso se menciona el enfrentamiento y ascenso a rey supremo en los infiernos de Belzebú. Era el dios de las moscas de la ciudad de Ecrón, la cual se menciona en la Biblia, y se reverenciaba su culto en los pueblos de Canán. Se le atribuye un aspecto imponente, grande como una torre. También se representa como serpiente o mujer, a veces aparecía bajo formas monstruosas de enorme becerro, de macho cabrío o de una gran mosca, señor de los insectos. Es el príncipe de las moscas, y según se decía en su templo, no se veía otra cosa. ¿Por qué no se veía otra cosa? Pues por todos los sacrificios que se le tributaban y que se dejaban descomponer. Imagínense el hedor. Además era el demonio que arruinaba las cosechas enviando nubes de insectos, de estos insectos, claro está, las moscas. Se asegura que poseía alas de murciélago, pecho prominente, cola de león, cuernos, nariz grande, una cinta ardiente sobre su frente y en torno a su cuerpo, y patas de ánade, que es un animal parecido al pato, cuando se encolerizaba, vomitaba llamas y aullaba como una manada de lobos. Es el príncipe de los serafines caídos, jefe del reino del norte, y tienta a los hombres por su orgullo. También conocido como Belsebú, Belsebub, 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 Achor y Belzabub, a quien Dios ate y reprima por siempre. Muy bien. Seguimos con los reyes. Y aquí hay otro rey, Bael, a quien Dios reprima siempre. Bael es el primer rey del infierno, cuyos estados se hallan en la parte del oriente. Tiene tres cabezas, de sapo, de hombre y de gato. Manda setenta y seis legiones. Se dice también el número en sesenta, sesenta y seis y setenta. Es poderoso y buen combatiente y enseña la astucia y el engaño, así como el modo de volverse invisible. Sus tropas están compuestas por los demonios más perversos y turbulentos de todo el infierno. Pursan, a quien Dios reprima siempre. Es el padre de los espíritus familiares buenos. Conoce el pasado, el presente y el futuro y descubre las cosas enterradas. Aparece montado en un oso en forma humana con cabeza de león, llevando en sus manos una furiosa serpiente. Y lo precede el sonido de las trompetas. Y si toma la figura humana, es aéreo. Él manda sobre veintidós legiones. Bilet, que Dios lo reprima y lo ati. Es el dios celta del infierno. De aspecto torvo y ceñudo, pero débil ante el halago. Fue en el cielo del coro de las potestades al cual aspira a volver algún día. Es un demonio fuerte y terrible que aparece en un caballo blanco precedido de música y trompetas. Él manda ochenta legiones y otros nombres, Bilet, Bileto y Belet, a quien Dios reprima siempre. Otro rey, Paimon, que Dios lo reprima siempre, es un poderoso demonio que manda doscientas legiones de diablos pertenecientes al coro de los ángeles y de las potestades. Aparece como un hombre fuerte con rostro de mujer, con una corona de piedras preciosas ciñéndole la frente y montado en un dromedario. Lo acompañan los príncipes Bebal y Abalam. Él es el maestro de las ceremonias infernales y suele vérsele hacia el punto noroeste. Otros nombres, Paimon, con I, Belial, a quien Dios reprima siempre. Su nombre se hace derivar de Belí, Yakal, que significa sin utilidad o impío. Este es un espíritu elemental de la tierra, ídolo de los fenicios, rey del laberno que manda ochenta legiones de quinientos veintidós mil, doscientos ochenta demonios que fueron de los coros de los ángeles y de las virtudes. Creado inmediatamente después de Lucifer, a quien Dios reprima siempre, fue uno de los principales jefes de la rebelión de los ángeles, junto con Satán, Leviatán y Asmodeo, Ave María Purísima, a muchos de los cuales arrastró personalmente. Fue un demonio muy hermoso y seductor, pero extremadamente vicioso e impúdico. Es además sumamente embustero y desobediente. Representa la sodomía. Jefe del Reino del Sur y embajador en Turquía, se presenta como un ángel bellísimo. Sentado en un carro de fuego, conoce el futuro, es excelente conversador y fomenta las amistades. Los negromantes lo hacen dueño del signo cardinal de oriente y jefe de los demonios que operan prodigios. Otros nombres, Chodar, que Dios lo reprima. Asmodeo, que Dios lo reprima, por intercesión de San Rafael. Este es el nombre derivado del persa avéstico Ashmadaeva, el ser del juicio, el demonio de la ira, cuya forma hebraica es Ashmadaí o rey de los demonios, señor de los espíritus. Se le llama el destructor. Los talmudistas desenvolvieron su figura hasta convertirlo en un mago poderoso, lascivo y astuto, jefe de los Shedim. Es, entre otras muchas cosas, el demonio de la lujuria, de la homosexualidad, la antigua serpiente que sedujo a Eva, según unos. Es un espíritu poderosísimo y destructor, siembra la disipación y el error, gusta de comer en público, al contrario de otros demonios. Él enseña astronomía, artes mecánicas, matemática, entre las ramas matemáticas, la geometría y la aritmética, el secreto de la invisibilidad y además conoce la ubicación de tesoros y regala a sus súbditos anillos mágicos. A él se le representa con tres cabezas, de toro, hombre y carnero. Tiene cola de serpiente y pies de oca. Monta un dragón, el bar Yochai, que lleva una lanza y estandarte y vomita llamas. Provoca fantasías eróticas. Se dice que nació de la semilla de un mal ángel y una mujer. Es el esposo de Lilith. Se desempeña como superintendente de las casas de juegos. Manda a 72 legiones. Fue de la clase angélica de los Serafín, hermano de Namak y Shandong, a quien Dios reprima siempre, y uno de los dos ángeles del trono divino, junto con Adramelec. Además de ser uno de los siete arcángeles de los persas. Está sometido bajo las órdenes del rey Amoimón. Otros operativos. Arimós, Asmoday, Chamaday, Osmoday, Sinoday, Hesh, Aesma, Deva, Asmodé. Y la historia en la Biblia de este demonio, pues no se encuentra como tal. Pero está relatado la pelea que San Rafael Arcángel tuvo contra este infernal ser en el libro de Tobías o libro de Tobit del Antiguo Testamento. Búsquenlo en la Biblia Católica porque a la Biblia Protestante, la reina Valera, la más común, le hacen falta estos libros, entre ellos Tobías. Allí está. Zapan, a quien Dios reprima siempre, gran rey y presidente, tiene la forma de un toro con alas de grifo, o bien cabeza de toro, cuerpo humano y alas de ave de rapiña. Hace monedas con metal, cambia el agua en vino, la sangre en aceite, el plomo en plata, el cobre en oro, al insensato en sabio. Es el demonio de los monederos falsos, además de serlo de las mentiras y el engaño. Manda treinta legiones y otros nombres, Zagam y Zagam, con M. Bueno, y aquí vamos ahora con los duques infernales, a quien Dios reprima siempre. Está Agarés, gran duque de la comarca oriental del infierno, que manda treinta y un legiones, y que aparece como un noble señor, con un gavilán en el puño. Va vestido con una túnica y montado en un cocodrilo. Hace danzar a los espíritus inferiores de la tierra, enseña todas las lenguas y pone en fuga a los enemigos de sus protegidos. Tiene el poder para ocasionar los terremotos y pertenece a la cofradía infernal de las virtudes. Otro nombre, otros nombres, Aguares o Agaures, que Dios lo reprima. Buzas, fíjense bien en esta, porque es una gran princesa y duquesa infernal, originaria de Babilonia. Reina en Constantinopla y tiene cabeza de mochuelo. Promueve discordias, guerras, contiendas y reduce a la mendicidad. Ordena veintiséis legiones. Otros nombres, Pruslas, Pruflas y Prusías. Así que muchos de estos ya los oyeron. Pero en fin, seguimos con los duques. Guzoín, que Dios lo reprima siempre. Gran duque con figura de camello. Aumenta las dignidades y afirma los honores. Hay que tener cuidado al evocarle, pues ante el menor descuido produce la muerte del evocador. Ordena cuarenta y cinco legiones. Otros nombres, Guzoíno, Guzén y Guizón, que Dios nuestro Señor reprima siempre. Batíín. Sí, es que éste tiene una T-H-I-Y-N. Batíín. Es el duque infernal, que Dios reprima siempre. Figura de hombre robusto con cola de serpiente, montado en un caballo blanco. Conoce las virtudes de las hierbas y las piedras preciosas. Transporta a los hombres de un país a otro con ligereza. Ordena treinta legiones. Otros nombres, Batín, Batín, con N. Y Martín. Así que ustedes saben. A vigor, que Dios reprima siempre. Gran duque y consejero en las artes bélicas. Tiene a sus órdenes sesenta legiones. Tiene el aspecto de un gallardo caballero provisto de lanza, estandarte y cetro. Cabalga un monstruo alado o un corcel negro. Conoce el porvenir y todos los secretos de la guerra. Ayuda a los jefes a hacerse obedecer y querer por sus soldados. Otros nombres, Abígar, Elígor o Elígos. Así que vean que a lo mejor muchos de los personajes de las modernas series de dibujos animados o películas pueden tener nombres de estos seres, ¿eh? Sobre todo en Harry Potter, ¿eh? Hay que ver. Bueno, el duque Balefar es el gran duque infernal, con figura con cabeza y patas de ganso, cuerpo de león y cola de liebre, o bien, cuerpo de león y cabeza humana o forma de ángel. Cuida del buen entendimiento entre los ladrones, conoce los misterios pasados y futuros, infunde valor, talento y audacia. Y ordena treinta y seis legiones. Otros nombres, Balafar con V, Balafar con B, Malafar y Balefor, que Dios lo reprima siempre. Separ, Dios reprímalo por siempre. Este es el gran duque infernal que siempre intenta seducir a los hombres para llevarlos a la pederastia. Tiene figura de imponente guerrero, vestido de rojo y ordena veintiocho legiones. Otros nombres, Separ, Vitru o Vitru, Dios lo reprima. Gran príncipe de los infiernos, al que se representa con la forma de un leopardo con alas de grifo. Aparece con forma humana y con rostro de peregrina belleza, haciendo su misión inspirar amor a los dos sexos en todas sus combinaciones. Y aconseja a las mujeres el desprecio por el pudor. Tiene a sus órdenes setenta legiones y otro nombre, Citri. Y este también se considera en sí el demonio de la homosexualidad como tal, tanto masculina como femenina. Buni, se presenta como un monstruoso dragón con tres cabezas. Es el demonio de la negromancia. Habita en los cementerios y enseña elocuencia, a pesar de ser mudo y comunicarse por medio de seña. Y sus discípulos, los Bunios, eran muy temidos por los tártaros. Ordena treinta legiones. Otros nombres, Buno, que Dios lo reprima siempre. Llegamos con otro duque, que lleva una H. Se llama Be'erit, que Dios lo reprima siempre. Este era un demonio venerado en Siria. Duque infernal con aspecto de joven soldado, vestido de rojo de pies a cabeza. Lleva una corona en la frente y va montado sobre un caballo de igual color. Conoce el pasado y el porvenir. Cambia cualquier metal en oro. Por esto se le llama el demonio de los alquinistas. Es el genio protector de los cantantes y ordena a veintiséis legiones. Otros nombres, Berito, Beal, Berit, Bolfri y Be'erito. Dios lo reprima siempre. Y otro famoso, Astaroth, que Dios lo reprima siempre, por siempre y para siempre. Era el ídolo de los filisteos, sidonios y judíos. Este también se menciona en la Biblia. Se representó sucesivamente en forma de piedra cónica, vaca y mujer con un bastón angular. Era el símbolo de la lujuria. Los demonólogos lo identificaban como rey y gran duque, además de gran tesorero de laverno, que se presenta montado en un dragón horripilante con figura de ángel, con horrible semblante y blandiendo una víbora a modo de cetro. Posee un insoportable olor, pero no tan insoportable como el de Citri, al que ya hemos mencionado. Se le evoca los miércoles entre las veintidós y las veintitrés horas. Conoce los temas más ocultos y se desempeña en las artes liberales. Es además amigo de los más poderosos. Él preside el occidente y manda cuarenta legiones. Es el príncipe de los tronos. Preside el occidente, como ya dijimos. Y como mujer se le consideraba la sacerdotisa de la amistad. Otros nombres, Astaroth o Ashtaroth, que Dios lo reprima siempre. Vepar, con V, Dios lo reprima. Granduque infernal con forma de sirena. Conduce a los buques mercantes. Es inoculador de gusanos. Por lo tanto, aflige a los hombres causándoles heridas, que sólo puede curar un exorcismo. Y manda veintinueve legiones. Y otros nombres, Separ y Vepor. Dios lo reprima. Chax. Duque y gran marqués infernal que manda treinta legiones y que aparece en forma de cigüeña. Es un insigne ladrón y un gran mentiroso que roba objetos de valor, dinero y hasta caballos. Otros nombres, Escock, con S. Que Dios lo reprima siempre. Prisel. Reprímale Dios. Gran y poderoso duque infernal que se aparece bajo la forma de ángel tenebroso y tiene a su cargo todo lo referente a las ciencias ocultas, la geometría y las artes liberales. Produce grandes ruidos y hace escuchar murmullo de aguas en parajes donde no la hay. Su presencia es anunciada con truenos horizonos y sonido de lluvia. Era, antes de su caída del orden de las potestades, él ordena cuarenta y ocho legiones. Otros nombres, Pusel o Procel, que Dios lo reprima siempre. Y aquí tenemos al duque Murmur, gran duque y conde infernal, que aparece montado en un buitre como soldado, con una corona sobre su cabeza y acompañado de innumerables trompetas. Se le considera el demonio de la música, enseña filosofía y hace aparecer las almas de los muertos y responder a las preguntas. Él fue parte de la orden de los tronos y los ángeles. Otros nombres, Murmer, que Dios reprima siempre. Focalor, reprímale Dios. Gran general de los infiernos, figura de hombre con alas de grifo. Demonio marítimo, generador de naufragios y patrón de los ahogados, manda en el mar y a los vientos. Esperaba poder ser redimido y volver al cielo, a los siete tronos en mil cincuenta años. Le obedecen treinta legiones. Gomori, Dios lo reprima. Duquesa, duquesa de apariencia muy bella. Ya van dos duquesas, bueno, tres con, ya saben. Duquesa de apariencia muy bella. Aparece como una mujer con un tenue vestido. Es una mazona montada en un pálido camello y tocada con una diadema ducal. Conoce cosas del pasado, presente y futuro. Sabe el modo de apoderarse de las riquezas escondidas y encantadas. Se especializa en volver apasionadas a las mujeres frígidas. Manda sobre veintiséis legiones de diablezas. Otros nombres, Gremori, que Dios la reprima. Amducias, Dios lo reprima. Que es el destructor, el gran duque. Se le representa con cuerpo humano y cabeza de unicornio. Manda veintinueve legiones y su poderosa voz resuena durante las tormentas. Es maestro en conciertos sin instrumentos. Los árboles se inclinan ante su voz. Otros nombres, Amducias y Amutcias, que Dios reprima siempre. Aborim, Dios reprima lo siempre. Es un gran duque infernal que manda sobre veintiséis legiones de demonios. Se le representa montado en una serpiente y con tres cabezas. Una de hombre, otra de gato y una última de serpiente. Empuña una antorcha flameante con la que provoca los incendios y la que hace arder hasta las piedras. Otro nombre, Aín, Aborín, Aini, Aborino con H y Aín sin H, que Dios reprima siempre. Muchos nombres pueden ser hasta bíblicos, así que mucho cuidado cuando oigan algún nombre de estos. Orobas, que Dios lo reprima. Gran duque y príncipe del infierno que aparece bajo la forma de un caballo o de un hombre y responde respecto del pasado, del presente y del porvenir. Concede dignidades y empleos. Y es por excepción un demonio enemigo de la mentira y que manda veinte legiones. Muy raro, ¿verdad? Vápula. Dios lo reprima. Gran duque infernal con figura de león con alas de grifo. Enseña mecánica y filosofía. Da inteligencia a los sabios y ordena treinta y seis legiones. Tal parece que las cuestiones humanas más preciadas las dan los demonios, ¿verdad? Que Dios lo reprima siempre. Auras, con H. Espíritu elemental del fuego. Duque y general de los ejércitos infernales, que es el enemigo principal de los exorcistas que Dios lo reprima siempre, a quienes atormenta. Su figura es de leopardo con una horrible cabeza humana. Hace caer granizo. Subleva a los demonios y espíritus contra sus enemigos y conoce el pasado y el futuro y manda en veinte legiones. Otros nombres. Flaurus, Auros, con H. Flaurus, a ver, es Flaurus y Flaurus. A los ser, que Dios reprima siempre. Demonio poderosísimo que manda treinta y seis legiones y se le representa vestido de caballero con cabeza de león, cuernos y ojos llameantes. Su caballo es un alazán enorme que tiene las patas de dragón. Enseña los secretos de la astronomía y las artes liberales, además de las ciencias matemáticas, y da felicidad en la familia a sus protegidos. Otros nombres, A Loserio, que Dios reprima siempre. Vamos ya con lo que son los marqueses, que aquí se ve que son bastantes. Pero en fin. Tenemos a Aamón, con doble A. Palabra egipcia, amén o amén, que significa oculto o misterioso. No confundir con amén en hebreo. La demonología identifica a esta divinidad tebana como un príncipe infernal con aspecto de lobo, con cola de serpiente y vomitando llamas, o bien con cuerpo humano y cabeza de búho, cuyo pico tiene afiladísimos caninos. Conoce el pasado y el futuro. Reconcilia a los amigos en litigio. Es el demonio de la dominación. Y es también uno de los tres demonios al servicio de Satanáquia, que Dios reprima también. Comandante de la primera legión del infierno y manda cuarenta legiones. Otros nombres, Amón, Amón, con doble M, Amón Ra, Amón Ra, Armequis, Kem, Amén, y Amun. ¿Cómo ven? Loray, que Dios lo reprima siempre. Es un gran marqués infernal, figura de arrogante arquero, vestido de verde, portando arco y flechas. Anima los combates, empeora las heridas hechas por los arqueros y lanza las flechas más homicidas. Él ordena treinta legiones. Otros nombres, Leroy, Oray, Leragie, y Leraye. Que Dios reprima siempre. Forneus. Gran marqués infernal, gran marqués infernal, parecido a un monstruo marino, instruye al hombre en los asuntos más graves, da buena reputación y vasto conocimiento en idiomas, fiel cumplidor de lo que promete, jamás engaña a quien le evoca, y ordena veintinueve legiones. Otros nombres, Forneo, que Dios reprima siempre. Naverus. Dios lo reprima. Marqués infernal, mariscal de campo, inspector general de los ejércitos demoníacos, aparece en figura de cuervo o corneja. También se le representa como un perro con tres cabezas. ¿Le recuerda al cancerbero? Puede ser. Solía ser el incorruptible portero de los infiernos. Ataca con males incurables. Obtiene para sus amigos empleos y dignidades, y favorece la elocuencia y todo lo que se refiere a las artes liberales. Es el jefe de los necrománticos, los que evocan a los muertos, pues, y hacen magia negra con ellos. Enseña las virtudes mágicas de plantas, metales y animales. Revela el porvenir, y es maestro en bellas artes y retórica. Solía llamársele centiceps de yua, o bestia de cien cabezas, a causa de la multitud de culebras de que estaba ataviado. Él ordena diecinueve legiones. Otros nombres, Cerbero, Navero, Nebrius, Cerberus, Neburus, Cerbero, Nebirus, Naburus y Naverius, que Dios reprima siempre. Pero tampoco lo confundan con ese supuesto planeta Nibiru. Ronebe, que Dios reprima siempre. Es un marqués y conde infernal, que aparece bajo monstruosa forma. Enseña lenguas y la afección de todo el mundo. Algunos lo tienen como un demonio secundario. Sin embargo, sería el demonio del conocimiento. Manda diecinueve legiones. Otros nombres, Ronwe, Ronove, Rouwe, y Ronwe, que Dios reprima siempre. Marchosías. Gran marqués con figura de lobo feroz, con alas de grifo o caballo marino. Cola de serpiente y que vomita llamas. Como que aquí muchos vomitan eso. Su aproximación es terrible. Es poderoso ante la batalla. Da respuestas acertadas a las preguntas. Y es extremadamente dócil ante un exorcista. Pertenece a la orden de dominaciones. Y ordena a treinta legiones. Y que Dios lo reprima. Sab-Nac. S-A-B-N-A-C. Regente del infierno, que posee la facultad de convertir a los hombres en piedras. Probablemente Medusa. Edifica torres altísimas y muros resistentes en un instante. Se le representaba como un soldado con cabeza de león montado en un caballo de apariencia espantosa y hediondo. Y armado fuertemente. Este manda cincuenta legiones. Y otros nombres. Salmak, Sabuak, Sabuak, Sabnak, Sabanak. Algunos nombres de estos me parecen mayas. Pero no sé. Vamos a seguir adelante. Gamijin. Con G y con Y. Es un gran marqués infernal que tiene forma de caballito y enseña artes liberales. Su especialidad es hacer aparecer ante el evocador las almas de los ahogados. Posee además libre acceso al purgatorio. Manda treinta legiones. Otros nombres. Gamijin y Gamijin. ¿Ya ven? Así que mucho cuidado. Pequen. Arrepiéntanse. ¿Verdad? Mejor no pequen nada. No ofendan a Dios. Arias. Demonio de los astrólogos y adivinos. Gran marqués infernal con figura de león montado en un mulo con cola de serpiente y llevando una víbora en cada mano. Conocía la astronomía, todas las mancias y los recursos para lograr la metamorfosis. Enseña la astrología. Además de hacer adquirir a las personas títulos y dignidades. Y ordena treinta legiones. Otros nombres. Orias. Que Dios lo reprima. Andras. Nombre derivado de la raíz euskera Andra. Fuerza o señora. Es el antiguo demonio vasco que en sus orígenes tal vez fuera femenino. Es un marqués y príncipe infernal. Su cuerpo es de ángel alado con cabeza de mochuelo. Cabalga un lobo negro. Sostiene un afilado sable. Tiene a su mando treinta legiones. Fomenta las discordias y suscita las disputas. Alimenta las peleas entre amos y servidores. Sin embargo, su disciplina mayor es enseñar a matar. Por lo que se le considera protector y asistente de los asesinos. Otros nombres. Andra. Que Dios reprima siempre. Androalfus. Con PH. Es un demonio que se esconde en el cuerpo de las aves de corral. Su figura es de pavo real. O también de pavo o guajolote. Que es de América. Rara vez toma forma humana por temor a ser reconocido. De lo contrario, pierde una buena parte de sus potestades. O sea, de sus poderes. Y se ve obligado a servir a quien lo haya descubierto. Es un marqués. Y enseña geometría y astronomía. Da a los hombres la figura de pájaros. Para poder huir en caso de apuro. Es un gran maestro en el arte de la discusión. Y manda treinta legiones. Otros nombres. Andrialfo. ¿Será que con este hacen lo que son los pactos, los llamados nahuales? Pónganse a pensar eso. Veamos. Que Dios lo reprima siempre. Cimeríes. Cimeríes. C-I-M-E-R-I-E-S. Que Dios lo reprima. Marqués infernal. Que va montado sobre un corcel negro que enseña lógica, retórica y gramática. Revela cosas ocultas y gobierna en África. Torna al hombre ligero a la carrera y al burgués da un fuerte carácter militar. Descubre tesoros ocultos y objetos escondidos o perdidos. Ordena veinte legiones. Otros nombres. Cimerio. Que Dios reprima siempre. Fénix. Sí, el ave Fénix. Aparece solo al ser convocado por la voz de un niño. Responde sobre los acontecimientos futuros. Poeta y lingüista. Contesta siempre en verso y en cualquier idioma en que se le convoque. Es conocedor de las ciencias. Tiene la figura de águila o pavo real y ordena veinte legiones. Tiene fama de ser bien intencionado y poco amigo de engañar a quienes le invocan. Porque espera regresar nuevamente a los cielos. En el séptimo orden de los tronos. Después de mil años. Otros nombres. Fénix. Fénix. O venú. Y aquí hay que hacer una aclaración. Puesto que en la iglesia. En el arte paleocristiano. O el primer arte cristiano. Que está en las catacumbas. A Jesucristo nuestro Señor. Se le llegaba a representar como un ave Fénix. Para más información acerca de este tema sobre lo que es el ave Fénix y lo que es el pelícano. Consulten el video que el padre José de Jesús Aguilar Valdés tiene en su canal. Lo puso hace como mes y medio. ¿Sí? Siempre gran conde y duque que comparte con pruslas y arimón, Dios los reprima, el arte de seducir a las mujeres, sobre todo en verano a la hora de la siesta o en el baño. Se aparece en el baño pero de bañarse, no de hacer otras cosas. Se aparece cuando el sol se encuentra en el signo de Sagitario rodeado por cuatro reyes y tres compañías militares. Asalta los bosques y caminos, despoja a los poderosos y los reparte entre los pobres. ¿Robin Hood? Bueno, físicamente es uno de los demonios más bellos con figura de arquero o cazador. Mántico, consumado, enseña todas las artes adivinatorias, en especial los oráculos que reconocen la voz de animales. Él fue de la orden de las virtudes y ordena treinta legiones. Botis, que Dios lo reprima, gran presidente infernal que se le representa bajo la forma de una temible víbora. Si adopta la figura humana va provisto de un par de cuernos y un cuchillo espantoso en la mano. Conoce el pasado, el presente y el porvenir y cuenta con muchos amigos y adversarios. Manda sesenta legiones, otros nombres, Otis, que Dios lo reprima siempre. Morax, M-O-R-A-X Conde y gran general de los infiernos que aparece en forma de toro enorme, negro y rojo, aunque también adopta la figura humana. Conoce astronomía y artes liberales, sabe además la virtud de todas las hierbas y gemas. Es el príncipe de los espíritus familiares prudentes y suaves. Manda treinta y seis legiones. Otros nombres, Foray o Forán, que Dios reprima siempre. Y Pez También, aquí nos manda, dice, Y Pez, Dios lo reprima, Béase Balefar, príncipe y conde infernal que ordena treinta y seis legiones. Figura de león con cabeza y patas de ganso y cola de liebre, o bien un águila o buitre con postura rígida. Puede revelar el pasado y el futuro. Da talento y audacia a los hombres. Otros nombres, Y Pez con Y, Ayperos con I o Ayperos con Y, que Dios reprima siempre. Otra vez, Fur Fur, bueno el otro era Murmur, que Dios lo reprima siempre. Tiene el aspecto de ángel caído o de ciervo alado con brazos humanos y rabo llameante. Provoca tormentas y responde con mentiras a las preguntas que se le formulan, a menos que se le encierre en un triángulo mágico. A partir de ahí, se torna dócil y benévolo y da soluciones a los problemas más difíciles de resolver. Se especializa en mantener la paz y armonía de los matrimonios. Tiene a sus órdenes veintiséis legiones. Rain con Y, que Dios reprima. Conde y comandante de treinta legiones en forma de cuervo, era un destructor consumado de ciudades y también podía determinar en caso de robo quién era el culpable. Daba además dignidades y pertenecía al orden de los tronos. Otros nombres, Raúm, que Dios reprima siempre. Alfas con H y con PH, que Dios reprima siempre. Gran conde infernal en forma de cigüeña con un crotorares trepitoso. O sea, así como los sapos croan, los gatos maullan, los perros ladran, este crotorares como si fuera un cocodrilo. Bueno, pues, llamado el destructor de ciudades, ordena las guerras y su odio es inextinguible. Manda veintiséis legiones. Otros nombres, alfas con F, que Dios reprima siempre. Vine, sí como vino, pero con E. Gran rey y conde infernal. Figura de león montado en un corcel negro con una víbora en la mano. Construye casas, llena ríos y crea tempestades marítimas. Ordena diecinueve legiones. Otros nombres, vinio. Bueno, que Dios reprima siempre. Y aquí tenemos a otro que también es algo famoso. De Carabia, que Dios reprima siempre. Rey y conde infernal. Figura de estrella de cinco puntas. Conoce la virtud de las hierbas y las piedras preciosas. Y da talento para domesticar a las aves y servirse de ellas. Enseña ciencias naturales y manda treinta legiones. Otros nombres, Darabia, Caraba, de Carida o Carabia. Bueno, ¿se acuerdan aquí que hubo una señora del gobierno que se apellidaba Carabias? Bueno, pues ya viste, Julia Carabias. Olvidemos eso. Y el último es Salcos, que Dios reprima siempre. Que es el gran conde infernal que figura de hermoso soldado montado en un cocodrilo. Sobre su cabeza tiene una corona ducal. Su genio es placentero. Concede con destreza lo que se le pide. Otros nombres, Saelcos, Saevos, Saleos o Sayos. Que Dios reprima siempre. Y ya vamos a llegar, mejor dicho, ya llegamos a lo que son los presidentes. ¿Sí? Los presidentes. Y ya vamos a terminar este video. Que aunque ya se ha hecho un poquito largo. Pero es que es muchísima información. Bueno, vamos a ver el orden de los presidentes. Y no hablo de los que nos gobiernan a nosotros, que muchas veces eso parece, ¿verdad? El primero es Marbas, que Dios reprima. Palabra fenicia Mar-Baal o Don de Baal o Veloces Baal o Señores Baal. Regalo de boda, que Dios reprima siempre. Presidente del laberno que se aparece con figura de león furioso o de un espíritu planetario. Descubre todo lo oculto, envía enfermedades, enseña las artes mecánicas y metamorfosea al hombre en variados modos. Manda 36 legiones, otros nombres, barbas, que Dios lo reprima. Y como ya vimos que aquí, que metamorfosea al hombre en variados modos, este también puede ser uno con los que los nahuales hacen sus pactos, ¿se acuerdan? En fin, Buer, que Dios lo reprima. Gran presidente con figura de estrella o rueda de cinco rayos que avanza rodando sobre sí, o bien con cabeza de león y cinco patas de macho cabrío en círculo alrededor de su cuerpo, para avanzar en cualquier dirección. Es experto en medicina, enseña filosofía, lógica, matemática y da buenos criados. Y aparece cuando el sol se encuentra en Sagitario. Ordena 50 legiones. Creo que es el segundo que también se aparece en este signo, ¿se acuerdan? Bueno. Glacial Lobolas, vaya, que Dios lo reprima, hoy, mañana y siempre. Amén. Presidente del infierno que anda como un perro y tiene alas de grifo, jefe de todos los asesinos, posee el secreto de lo futuro y la invisibilidad y enseña artes liberales. Ordenan 36 legiones. Otros nombres, Glacialabolas, Glashyabolas, Kraquinolas, Basimolar o Glashya, que Dios lo reprima. Forcas, Dios lo reprima. Gran presidente y caballero infernal, figura de hombre vigoroso con una larga barba y cabello blanco. Monta un caballo y tiene una aguda lanza. Enseña las virtudes del escepticismo, filosofía y lógica, astronomía, ética, quiromancia, piromancia y retórica. Vuelve al hombre invisible, ingenioso y buen conversador. Ordena a 20 legiones. Otros nombres, Forras, Foreas, Foras o Furcas. Dios lo reprima. Malfas con PH. Dios lo reprima. Presidente y príncipe del infierno que manda sobre 40 legiones. Se le representa como cierta especie de corneja o cuervo. Engaña a los que le ofrecen sacrificios. Uno de sus cometidos es el de derribar los muros del enemigo y construir fortalezas inexpugnables. Además, otorga espíritus familiares y prepara a los mejores trabajadores. Otros nombres, Malfa sin PH o Malfaga, que Dios lo reprima. Y aquí tenemos a otro, llamado GAAP, con G-A-A-P. Dios lo reprima siempre. Gran presidente y príncipe infernal que aparece cuando el sol está en los signos meridionales, precedido por cuatro poderosos reyes. De figura humana es el patrón de los amores y de los odios absolutos, pero nunca de la tibieza o la conciliación que considera afrentosas. Enseña filosofía y artes liberales. Hace insensibles a los hombres. Goza de gran prestigio entre los necrománticos y protege las obras más tenebrosas de la magia. Es uno de los demonios que menos teme a Dios y ordena 70 o 60 según otras legiones. Tiene su imperio sobre los demonios sometidos al rey Amoimón. Otros nombres, GAAP, con B, o TAP, que Dios lo reprima. CAIM, con Y, que es un demonio alemán, gran príncipe de los infiernos, que manda 30 legiones. Cuando toma forma humana, responde a las preguntas dentro de un bracero encendido y empuñando un sable. Se presenta en figura de un mirlo cuando se le invoca. O bien como un hombre elegantemente ataviado con cabeza y alas de mirlo. Posee la particularidad de imitar el canto de los pájaros, el mugido del buey, el aullido del perro, el bramido de las olas, etc., 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 Estando todavía estudiando el lenguaje de los animales, o sea que todavía no aprende. Practica la dialéctica para confundir a los lógicos. Conoce el futuro y alguna vez perteneció a la orden de los ángeles. Otros nombres, CAIM, con I y acento en la I. Bolak, que Dios lo reprima. Presidente superior de los infiernos, él tiene figura de niño con alas de ángel montado en un dragón con dos cabezas. Conoce la morada de los planetas y el lugar donde se retiran las serpientes. Ordena 30 legiones. Miren, aquí dice que tiene figura de niño. Acuérdense que cuando dicen que en cierto lugar se aparecen niños, entonces no estamos hablando de un niño humano. Estamos hablando de un demonio. También el otro demonio llamado Lucifer, que Dios reprima siempre desde el principio, tiene la costumbre de aparecerse como niño. Hay que tener cuidado cuando en una casa se andan apareciendo espíritus de niños. No son espíritus chocarreros, precisamente. Hay que observar que otra sintomatología aparece. Ay, perdón. Ajá. Oce, Ocetae, que Dios lo reprima. Presidente infernal con aspecto de hombro de leopardo. A sus adeptos les inspira en las artes liberales. Responde a todas las preguntas y cuestiones de carácter divino y abstracto. Metamorfosea al ser humano y le hace delirar soñando grandezas. La dominación mágica suya dura solo una hora cada día. Otros nombres, Oce con S. Bueno, ¿será que con este también hacen pacto los brujos y los nahuales? Ya van tres, ¿eh? En fin. Ami, A-M-I-Y, Dios lo reprima siempre. Uno de los más poderosos príncipes infernales. Aparece en el laberno rodeado de llamas. No obstante, para hacerlo en la tierra se presenta con forma humana y enseña los secretos de la astrología y las artes liberales. Proporciona buenos criados y ayuda a encontrar tesoros ocultos. Es amigo de artistas, otorga a sus favoritos la habilidad para congraciarse con sus subalternos. Manda a treinta y seis legiones. A cuyas órdenes hay ángeles caídos y potencias. Es uno de los pocos jerarcas que aún conserva nostalgias del cielo y aspira a volver allí dentro de doscientos mil años para ocupar el séptimo trono. ¿Creen que lo dejen? Pues no creo. En fin. Dios lo reprima. Vamos a ver cuál sigue. Agenti. Muy bien. Él se aparece bajo la forma de un terrible dragón o como un espantoso toro con alas de grifo. Enseña a los magos los secretos del hermetismo y de la goesia. ¿Qué es la goesia? La magia negra como tal. Puede transformar el metal común en finísimo oro, así como también el agua, en un vino exquisito. Es el patrono de los bodegueros. El pacto con él es casi irremediable, pues se dice que los exorcismos no tienen fuerza alguna sobre su poder. Manda treinta y seis legiones o treinta y tres según otras fuentes y otros nombres, agenti. En fin, estos son por ahorita los nombres de todos estos. Ya después seguiremos con los caballeros de la orden de la mosca. Y seguiremos con otros demonios todavía más conocidos, tal vez. En fin. Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, que Dios los bendiga a todos. Pues este fue el video en el cual tratamos sobre la jerarquía malévola. Malévola, ya saben, que Dios nuestro Señor los reprima siempre, hoy, mañana y siempre, para que dejen de hacer daño a los seres humanos. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues así, como yo les dije, ya estoy cumpliendo lo que prometí. Ah, por cierto, que la encuesta que hice iba muy, este, cincuenta y por ciento según los que habían votado, de si seguía yo con lo de lo paranormal o precisamente con esto. Y pues decidí entonces proseguir con este. Vamos a terminar esta, ya luego terminamos la otra. Seguimos de nuevo con los ovnis y pues con las historias fantasmagóricas. Esas islas iré alternando. Así que a partir de este momento, las volvemos a alternar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, el video ahora sí se alargó bastante. Suscríbanse a nuestro canal, Eric León Gatos Airet, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, al video, video, comenten, este, y, pues, ¿qué les puedo decir? Que lo compartan en todas y cada una de sus redes sociales. Sin más por el momento, pues, les deseo muy buenas noches. Hasta luego y muchas gracias por su atención. Gracias.